Indignados están los docentes del Instituto Secundario Dalmacio Vélez Arpien. Es que aquellos trabajadores que no se adhirieron a la medida de fuerza realizada el 23 de agosto pasados, se les efectuó descuento como si hubiesen acatado el paro. Y los que sí realizaron la medida de fuerza, cobrarán sus haberes en forma normal. Hoy retiramos las planillas analíticas para hacer las liquidaciones de sueldo y observamos que el personal de planta, es decir, director, secretario, preceptores, ayudantes técnicos, teníamos descuento por paro. Y con la sorpresa de que la planta no hizo paro por la sencilla razón que trabajamos con chicos de zonas muy deprimidas económicamente y si no abrimos la escuela, esos chicos no tienen dónde ir a comer. Entonces la planta aprovecha para hacer trabajos, aunque haya paro, y hemos tenido descuentos en nuestros haberes. Los docentes que hicieron paro y que desde las inspecciones nos pidieron que en el lapso del día pasáramos un informe vía mail y vía escrito de las personas que habían hecho paro, recibieron sus haberes intactos. O sea, nos descontaron a los que hemos venido a trabajar. No nos adherimos casi nunca a los paros, como bien explicó la directora. Y bueno, esto es injusto porque aparte nos arruina la foja de servicio, o sea, el legajo de, como en mi caso, profesores que nunca se adhieren, sino que vienen de buena voluntad a ofrecer su servicio al colegio, que hace falta, siempre hace falta dar apoyo en la parte administrativa, en un montón de cosas. Así que, sí. ¿Cuánto es el descuento? Y aproximadamente en un promedio de 115 a 160 pesos, un promedio entre todos los pinos y más todavía.